Daniela y Tiago de Gran Hermano contaron que participantes están peleados para siempre. Daniela y Tiago de Gran Hermano sacaron los trapitos al sol y contaron con cuáles de sus ex compañeros no tienen relación. La pareja también reveló el motivo del distanciamiento con sus ex compañeros de programa. Es un hola y chau. Comillas dejaron de seguir a algún participante de Gran Hermano en las redes sociales. Le consultaron a Daniela y a Tiago, en vivo en el programa Cortá por Lozano. De vero Lozano, en Telefe. Sí, yo sí. Yo seguía a Tini. Cuando entramos en la casa nos seguíamos las dos y cuando salí. Ella me dejó de seguir a mí primero y ahí dije chau. Después me di cuenta de que estuvo en varios lugares diciendo cositas bien yarrará. Punto. No sigo a gente con la que no comparto energía. Fuera malas vibras, definió Pestañela. Parafracenando a su amiga del reality, Julieta Poggio, desde la verdulería de su novio. Mientras última detalles del lanzamiento de su centro de estética. Dani, con alguno de los ex hermanitos Cortáste relación, le consultaron durante el móvil. Con los que no me interesaban, nunca tuve relación directamente, aseguró Daniela. Sin vueltas. En tanto, Tiago dijo, es fácil acá afuera. Cuando te los encontrás. Los saludas por respeto y listo, sentenció el joven. Con Maxi, Koti y Koun es un hola y chao, contó Daniela, dejando al descubierto la corta relación que ella mantiene con tres de sus ex compañeros de competencia. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romy, a lo sumo Nacho, Tiago, La Tora, Alfa. Como agregó la pareja de Tiago. En los últimos días, los enamorados viajaron a Salta y se reencontraron con Marcos Ginochio. El ganador del reality show, que está instalado allá. Compartieron un rico almuerzo entre las montañas y una hermosa cabalgata donde disfrutaron del paisaje y del aire libre recordando los momentos más lindos que vivieron en GH. ¡Suscríbete al canal!